Un germen incubado, un satélite pinchado, un teorema olvidado, un planeta amenazado, un cerebro iluminado, un esperma congelado, un ambiente saturado, un reactor recalentado. Es nano, es mega, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Hola, hola, ¿cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de la liga de la ciencia acá en la pantalla de la televisión pública. Andy, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy contento de estar acá. ¿Vos, Eugen? Muy bien, muy contenta. Acá en la liga de la ciencia, el programa en el que te contamos todo el trabajo de los científicos y científicas que hacen a lo largo y ancho del país. Es un programa que celebra la curiosidad, pero que sobre todo se hace preguntas. Claro que sí, se hace preguntas. Nuestro objetivo siempre es que vos termines el programa con muchas más preguntas de las que tenías cuando empezaste a vernos, porque realmente más que dar respuestas, queremos que te hagas las preguntas correctas. Sí, somos como los chicos y chicas que son bien preguntones, así que ¿por qué, por qué, por qué, por qué? Es como que todavía eso lo tenemos, lo mantenemos, ¿no? Exacto, se suele decir que tenemos que despertar vocaciones científicas en las infancias. Y en realidad, charlando un poco ahora que lo pienso, tal vez tenemos que despertar vocaciones científicas en los adultos y tal vez de eso se trata crear una cultura científica, ¿no? Totalmente, Andy. Y estoy segura que lo estamos logrando porque nos llegan un montón de mensajes a nuestras redes sociales de personas de todas las edades. Hermosos. ¿Qué te parece si arrancamos el programa? Me quedé charlando, pero tenemos un programa por delante. Tenemos un programa por delante. Vamos a arrancar con una sección que nos encanta porque nos encanta cuando vienen nuestros columnistas, que son siempre columnistas de lujo, y les podemos hacer un montón de preguntas y bombardearlos a preguntas. Pero, a su vez, también nos encanta cuando se meten en el territorio, cuando van al barrio, cuando hacen sus propios informes. Estamos hablando de columnistas al ataque. Y en esta ocasión, Cindy Fernández, nuestra columnista de meteorología y de crisis climática, estuvo en el Servicio Meteorológico Nacional, que es su casa, y nos va a contar todo sobre los procesos de emisión de avisos a corto plazo. Estamos hablando de avisos sobre fenómenos severos que solo pueden ser anticipados con unos pocos minutos o, a lo sumo, unas pocas horas de antelación, y de una tecnología fundamental en todo esto, que es la tecnología de los radares. Vayamos a ver el informe. El Servicio Meteorológico Nacional es la entidad responsable de monitorear y pronosticar el tiempo y el clima de todo el territorio argentino. En un mundo en el que los fenómenos meteorológicos se vuelven cada vez más extremos y mucho más intensos, es fundamental conocer cómo es el proceso de elaboración de los avisos a muy corto plazo y cuál es la importancia que tienen los radares en todo este proceso. Vinimos hasta el Servicio Meteorológico Nacional a conocer a Pedro Loigorri para que nos cuente mucho más sobre estos temas. ¡Acompáñanos! Pedro, recién cuando veníamos hacia acá, pasamos una puerta que decía Centro de Operaciones. ¿Qué es el Centro de Operaciones del Servicio Meteorológico Nacional? Bueno, el Centro de Operaciones es la cocina del Servicio Meteorológico Nacional, desde donde emitimos todos los pronósticos para todo el país, desde Ushuaia hasta la Quiaca. También emitimos los alertas y los avisos a muy corto plazo. ¿Y qué son los avisos a muy corto plazo? Es lo mismo que solemos escuchar que le dicen ACP, ¿no? Sí, le decimos ACP porque, bueno, para hacerlo más corto el nombre. Los avisos a corto plazo es un uniforme que emitimos cuando en el radar meteorológico detectamos tormentas que pueden ser fuertes o severas. Y es un complemento a lo que es el alerta meteorológico por tormentas. O sea, usualmente, el alerta por tormentas lo emitimos 24 horas antes, cuando esperamos que haya tormentas que sean fuertes. Y después, en tiempo real, vamos vigilando la meteorología en Argentina con los radares meteorológicos, con el satélite y con sensores de activo eléctrica y otras fuentes de información. Y cuando detectamos una tormenta fuerte en el radar, emitimos un aviso a corto plazo diciendo, bueno, acá ya están esas tormentas que avisamos en el alerta y estas presentan características fuertes. ¿Y qué instrumentos son los que se usan para determinar dónde está la tormenta y hacia dónde se mueve? Bien, el instrumento principal es el radar meteorológico. Así es como hacemos acá en Argentina y en muchos países del mundo, como por ejemplo en Estados Unidos, en Alemania, en Japón y otros. Entonces, además del radar meteorológico, utilizamos el satélite, utilizamos datos de sensores de activa eléctrica que nos muestran dónde están los rayos. ¿Eso es el satélite que tiene los sensores? El satélite tiene algunos sensores para detectar activa eléctrica, pero también hay otros que están en superficie. Después utilizamos estaciones meteorológicas que nos dicen cómo está lloviendo en superficie, el viento, etc. Y después también utilizamos los reportes de las redes sociales. O sea, por ejemplo, en Twitter, en Facebook, todos los reportes que la sociedad nos da, a nosotros es una retroalimentación muy buena para saber qué está pasando. La colaboración ciudadana es fundamental en todo el sector. Los avisos a corto plazo, la información que brindan, ¿identifican cuál es el fenómeno? O sea, si vamos a tener granizo o vamos a tener, por ejemplo, ráfagas, o solamente se da un aviso por tormentas fuertes. Bueno, efectivamente, si uno mira el título del aviso a corto plazo, ahí decimos qué es. O sea, es un aviso por tormentas fuertes o severas. Las fuertes son, si bien son fuertes, las severas son peores. O sea, severas es la categoría más alta que tenemos nosotros. Y después ahí identificamos si es lluvias intensas, lluvias intensas y granizo, o lluvias intensas, granizo y ráfagas. O sea, puede ser una combinación de esos tres fenómenos. Y decimos, comunicamos a través de ese título, qué fenómenos son los que pueden estar afectando con esas tormentas. Acá estamos viendo el satélite, la imagen del canal infrarrojo. Esta funciona a las 24 horas del día. Fíjense que podemos ver un frente frío entrando sobre la Patagonia. Y además un sistema de baja presión que está ahí sobre el litoral y el norte de la provincia de Buenos Aires. Es eso que está como girando ahí. Es eso que está girando en sentido horario. Es un sistema de baja presión que tenemos ahora justo arriba de la cabeza. Y estos son los radares que tenemos hoy. Efectivamente, esta es la red de radares que está funcionando hoy en día. Solo falta un radar que en la provincia de Córdoba, que ahora está en mantenimiento, pero esa es la red en tiempo real. Esto es una imagen de radar. Estamos viendo acá un radar que está ubicado en Las Lomitas, en la provincia de Formosa. Y estamos viendo las tormentas desplazarse ahora en tiempo real. Y acá a la derecha tenemos una estimación de lluvia que se hace a partir de estos datos. Es decir, con unas cuentas, unos análisis que hacemos, unas cuentas que se hacen automáticamente, estos datos se convierten en esta lluvia. Inclusive este software es interactivo. O sea, si hacemos clic, podemos ver que en la última hora está cayendo. Bueno, ahí va cambiando, mirá que van los datos cambiando. 10, 20 milímetros aproximadamente son las estimaciones de lluvia máxima. Esto, por ejemplo, lo usamos para la hora de emitir los avisos a corto plazo. O sea, dependiendo cuánta lluvia se estime que está dejando esas tormentas, ustedes pueden tomar la decisión de emitir un aviso a corto plazo o no emitirlo. Lo que están mostrando estas imágenes también son imágenes satelitales. La que está acá a la derecha con muchos naranjas y blancos nos muestra cómo se está moviendo el aire de aproximadamente a 5 kilómetros de altura. Eso es a propósito porque mucho de lo que pasa a nosotros en superficie tiene que ver con ondas que se propagan en la atmósfera a esa altura, a 5 kilómetros de altura. Bien. Sí. Y lo que tenemos a la izquierda, esa que está en violeta, que bueno, ahí justo se estaba haciendo de día y por eso cambia de color, es un producto especial que se llama microfísica nocturna y que nos permite, por ejemplo, es muy útil para la navegación aérea porque nos detecta dónde hay bancos de niebla. Hoy, ¿cuántos radares tenemos en Argentina? Hoy en día tenemos 14 radares que funcionan las 24 horas del día. ¿Y dónde están estos radares? Estos radares están ubicados a lo largo y ancho de todo el país, pero principalmente se ubican en el centro y norte de la Argentina. ¿Y por qué razón? Porque en esa zona es donde se producen la mayor cantidad de precipitaciones y tenemos más ocurrencia de tormentas fuertes que pueden afectar a la población. O sea, entiendo entonces que en Patagonia, por ejemplo, no es tan común tener este tipo de fenómenos. No es tan común, pueden ocurrir, pero de hecho tenemos un radar ubicado en la provincia de Tierra del Fuego. Ahora escuchamos que se está llevando a la tercera etapa de la ampliación de la red de radares. ¿En qué consiste esta ampliación? Bien, como bien decís, el SINARAME, el Sistema Nacional de Radares Meteorológicos, empezó ya por el año 2012 y ya estamos por la tercera etapa. Este sistema es impulsado por el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, que son quienes los financian, e INVAP es la empresa reenegrina que los fabrica. Y bueno, ya tenemos 11 radares que son de este Sistema Nacional, 3 son del INTA, que son radares comprados a Alemania hace más de 15 años, y ahora se prevé comprar 10 radares, a INVAP, que los fabrique, 10 radares meteorológicos más. Y estos nuevos 10 radares, ¿a qué zonas de Argentina va a beneficiar? Los 10 nuevos radares se van a instalar en el centro y norte de Argentina, especialmente en la zona de Cuyo y del noroeste argentino. Con respecto a esta tercera etapa, ¿cuáles son los desafíos que plantea la ampliación de la red de radares? Bueno, como desafío tenemos cada vez más información para analizar. Y entonces creo que el desafío para nosotros en el Servicio Meteorológico Nacional es poder crecer en cuanto a oficinas de pronóstico. Hoy en día estamos, como te decía, en la cocina de lo que es el Servicio Meteorológico Nacional, y desde esta oficina emitimos los pronósticos para todo el país. Pero tenemos un proyecto que es la regionalización del Servicio Meteorológico, es decir, abrir oficinas de pronóstico en otros lugares de Argentina para poder brindar servicios y pronósticos de mejor calidad para cada uno de esos sectores, como hacen otros países del mundo. Y ahora que el tema está tan en auge, ¿crees que la inteligencia artificial puede llegar a reemplazar este trabajo que realizan acá en el COP? Yo creo que nos va a beneficiar mucho en cuanto a análisis de información. De hecho, ya vemos que otros países están avanzando en utilizar técnicas de Machine Learning aplicadas a imágenes de radar. Acá hay algunos trabajos también que están recién comenzando. Y nos va a permitir obtener información rápida de si en la imagen de radar hay granizo, si tenemos lluvias intensas. Y a nosotros, los meteorólogos, nos va a permitir obtener información rápida. Pero también a la población creo que les puede ofrecer muchas ventajas a medida que se vayan desarrollando las herramientas. O sea, por ejemplo, una aplicación de celular que analice la imagen de radar y te diga, viene una lluvia en 20 minutos. Ya existen algunas, pero sabemos que tienen algunos problemas. Entonces, creo que hay margen para que esas se mejoren. La verdad que es bastante preocupante, pero emocionante esto de hablar de la inteligencia artificial y cómo puedes llegar a provocar cambios en el futuro en la tarea de los meteorólogos. Y con respecto a esto, quiero hacerte una preguntita un poco más personal. Y es, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Bueno, lo que más me gusta es que se trabaja en muchísimos aspectos. No solo en la meteorología, que es lo que estudié, lo que me gusta es que es básicamente física aplicada a la atmósfera, sino que también, bueno, está el aspecto de la comunicación, como estamos haciendo ahora esta charla. También está el aspecto de lo que es, por ejemplo, a nivel gestión. O sea, uno tiene que gestionar el organismo para que salga adelante. Yo tengo una oficina a cargo y, bueno, eso son tareas que se suman. Básicamente es como que se trabaja en muchísimos aspectos distintos. No es solo meteorología, sino que se cubre de comunicación. Bueno, también trabajamos con las defensas civiles para entender los usuarios. Entonces, es tan amplio el abanico que uno no puede aburrirse básicamente nunca. ¿Y cómo le explicarías a un niño cuál es tu trabajo? Uy, esa es la pregunta más difícil. A ver, diría que trabajo en poder pronosticar cuándo haber tormentas en los próximos minutos y si esas tormentas pueden tener viento muy fuerte o lluvia muy fuerte. No andaría mucho más. Pedro, súper interesante todo esto y ojalá que la red de radares siga creciendo en Argentina. Bueno, muchas gracias por venir. Y sí, me parece que es un tema que necesitamos mucho potenciarlo en Argentina. Y bueno, gracias por la visita. Nuevo bloque de la Liga de la Ciencia y se viene una clase magistral de lujo con un invitado que le hace honor al nombre de la sección clase magistral. Vamos a tratar un tema que está realmente en agenda y queremos abordarlo desde todas las perspectivas posibles. En los últimos años, muchos países vienen discutiendo sobre la transición energética. Y si hablamos de transición energética, hay un elemento que es clave y ya vamos a ver por qué, que es el litio. Podría jugar un papel fundamental en la economía del presente, pero sobre todo el futuro muy cercano. Y para hablar sobre esto, invitamos a una persona que es el director del Centro de Economía Política Argentina, es coordinador de Presidencia YPF, es el gran Hernán Lecher. Lo recibimos con un aplauso. Hernán, muchísimas gracias por venir. Y empezamos por el principio. ¿Qué es el litio y por qué es tan importante en la transición energética? Bueno, a ver, el litio es uno de los minerales, básicamente, que existen a nivel global. Es importante porque permite, no es el único, pero permite la conservación de la energía. A veces se lo confunde con la generación de energía. El litio no genera, pero conserva energía. Y esto es muy importante porque te permite, supongamos, yo estoy vivo en una población que no está conectada a energía eléctrica a través de un cable. Entonces, quizás yo conservo la energía en una batería y que esa batería tiene litio y me permite usarla cuando yo necesito. Con lo cual, básicamente, lo que hace es administrar mejor este recurso tan complicado que es justamente la energía y en el marco de la transición energética es un complemento ideal o una herramienta indispensable para ese proceso. A nivel global, la demanda que se estima de uso de litio para este tipo de cuestiones supera todo lo conocido en materia de recursos de litio. Repito, todos los recursos que tenemos, lo digo a la inversa, todos los recursos conocidos de litio no son suficientes para la demanda futura, al menos para este momento. Con lo cual, tiene un valor muy importante. En este momento tiene un valor muy importante, por eso también su cotización en términos de dólares es muy alta y demás. Todo el mundo quiere saberlo y por eso se suele decir que es un recurso estratégico porque es absolutamente imprescindible para el funcionamiento de este tipo de cuestiones pero además es relativamente escaso, si se quiere, para la demanda que requiere. ¿Y cómo está Argentina respecto a la extracción y producción de litio? A ver, la Argentina, en ese compendio de recursos distribuidos que hay a nivel global, la Argentina con Chile y con Bolivia conforman lo que se denomina triángulo del litio. Tenés el 70% de los recursos ahí. Del mundo. Conocidos, sí. O sea, el 70% de litio está ahí, en ese triángulo. Sí, hoy el principal productor es Australia que probablemente decline o tenga un declino en su producción bastante acelerada por el tipo, el litio lo tienen en roca y además están como sobreexplotando su litio, con lo cual probablemente pierda posiciones en el futuro. La Argentina en cambio, Chile y quizás Bolivia un poco más de rezago, pero tienen una potencialidad enorme y están multiplicando su producción. Hoy todo el carbonato que se produce se exporta. El carbonato de litio, ¿no? Sí, todo el carbonato de litio que se produce en la Argentina se exporta. Claro, uno podría decir, bueno, porque no hay demanda a nivel local. Ahora, esto es un problema también y también cuando recién decía la discusión del litio es una realidad actual, tiene que ver con que muchos de los debates que uno puede decir los vas a implementar de manera grosera dentro de algunos años, el debate es hoy. Y me refiero particularmente, por ejemplo, a la cuestión de electromovilidad. Si nosotros, si la Argentina no toma decisiones hoy en materia de litio, va a llegar muy tarde a la cuestión de electromovilidad. ¿En qué sentido? En el sentido de la industrialización. Cuando uno ve groseramente de nuevo el esquema de producción y de comercialización de lo que es el litio acá o en cualquier parte del mundo, tiene como cuatro grandes etapas. La primera es la producción de carbonato de litio y las otras tres son esencialmente industriales. La primera es la conformación de material activo, la celda y la batería. De estas tres, digamos, industriales, la Argentina debería planificar seriamente la de material activo. La primera parte de la cuestión industrial. ¿O sea, obtener el litio a partir del carbonato de litio? No, no, no. Obtener lo que se llama material activo, que es lo que permite la conservación de la energía, que es un proceso industrial poscarbonato de litio. ¿Bien? Si yo produzco el carbonato de litio y necesito hacer el material activo, que es lo que me permite dentro de la celda mantener la energía, el funcionamiento de la energía. Esa etapa que es esencialmente industrial, hoy se está discutiendo en la Argentina. Hay una parte de la biblioteca que dice, la Argentina no tiene que industrializar porque no es competitiva, no puede hacer baterías competitivamente con China y demás. No hay escala, así que. Claro. Y otra parte de la biblioteca, en la que yo suscribo claramente, creemos que si en la Argentina hacemos satélites, ¿por qué no podemos hacer baterías? Claro. Y además, porque tenemos una gran ventaja, que la mencionaba hace un ratito, que es que el litio está en la Argentina. Claro, por supuesto. Es decir, lo que corremos el riesgo hoy es de que la Argentina haga carbonato de litio, lo exporte, tal vez lo exporte a un país vecino, sin ánimo de ofender a ningún país vecino, pero lo exporte para que lo industrialicen en un país vecino, lo cual sería un despropósito fenomenal para nuestro país y para las provincias productoras. Por supuesto, claro. Vos sos vicepresidente de YPF Litio. Sí. ¿Nos podés contar un poco qué es YPF Litio y cuál es el papel que tiene en esto que estás planteando? Hace aproximadamente dos años YPF votó la conformación, la creación de una compañía que es 100% de YPF, que se llama YPF Litio justamente, y que se dedicó desde el inicio a integrar los procesos de conocimiento, de investigación y hoy de exploración y explotación del litio en la Argentina. Y además YPF le agregó, relacionado con lo que les decía hace recién, una segunda parte. YPF tiene una empresa de tecnología que se llama ITEC, YPF Tecnología, y allí Roberto Salvareza, que hoy es presidente de YPF y yo soy el vice, había impulsado, fíjense, desde 2012. Desde 2012, desde 2012, en ITEC, la investigación científica de cómo hacer una batería. Claro. Bien, es decir, fue haciéndolo de manera silenciosa, discutiendo con cosas concretas contra esa parte de la biblioteca que le decía no podías hacer baterías y hoy por suerte en la Argentina, no solo tenemos ese conocimiento, ITEC tiene, o YPF tiene, una planta en La Plata próxima a inaugurarse, con las máquinas instaladas, estamos puliendo las últimas ¿Para fabricar la batería? Para fabricar celdas, sí. Celdas, o sea, el proceso anterior a la batería. Sí, industrial, chiquita pero industrial. Ok. No estamos en la etapa del laboratorio, ya pasamos a esa etapa. Claro, ya escaló. Claro, exactamente escalamos, estamos en la etapa industrial para hacer celdas, la batería es un ensamble de celdas, así que es un proceso que probablemente después lo podamos incorporar. Hoy sí se hace ensamble de celdas importadas en la Argentina. Uno a veces se escucha hablar tanto de litio que da la impresión que listo, que en cinco años el próximo gobierno ya va a solucionar el problema de la Argentina en las exportaciones con litio. A veces da un poco esa impresión cuando uno escucha hablar muy por arriba a algunos políticos. Entonces, para, ¿cuál es la expectativa real? Está bien, hay que planearlo y hay que hacer el planeamiento de largo plazo, como vos bien planteás, supongo que todos estamos de acuerdo, pero ¿cuál es la expectativa? ¿En cuánto tiempo realmente va a significar un ingreso importante o va a ser una parte importante de la industria nacional? Hoy es la exportación, no quiero equivocarme en el número, pero vas a llegar a los mil millones de dólares el año que viene, tal vez. No es poco. Ah, bueno, más de lo que yo en formato. En formato carbonato de litio. ¿Por qué insisto en esto y por qué es importante? Y también un poco respondiendo a la pregunta. A ver, de nuevo, yo mencionaba las cuatro etapas porque hoy vos vas a producir carbonato de litio. En la Argentina hay 38 proyectos aproximadamente donde solo dos producen carbonato de litio y los otros 36 están en etapa de desarrollo. Claro, para la tecnología que tenés hoy, cuando yo arranco hoy en un salar, produzco dentro de cinco años. Por eso los plazos son largos. Ahora, eso ya pasó en parte, con lo cual en los próximos dos, tres años vos vas a multiplicar la producción por dos o por tres, probablemente en la Argentina. Ahora bien, dicho todo eso, ¿por qué es una realidad actual? ¿Por qué todo eso se va a exportar y te va a generar divisas? Sí. Ahora, si yo lo exporto en forma de material activo, es decir, le agrego el proceso de industrialización subsiguiente al carbonato, multiplico por tres el precio. Claro. Con lo cual, me deja más regalías, me deja más derecho de aportación y genera laburo. Por eso es importantísimo eso. Y a ver, y acá me detengo un segundo. Exportarlo en forma de carbonato o exportarlo en forma de material activo es exactamente lo mismo. No entré en la producción de la batería. Porque algunos me van a decir, pará, no hagas batería todavía porque, de nuevo, ¿cuál es la demanda de baterías que tenés hoy? Claro. Entonces, me corro por un segundo esa discusión, ahora vuelvo, pero me corro por un segundo la de la conformación de baterías. Sí. Y te digo, material activo hace todo lo que puedas acá. Y celdas. Nosotros estamos promoviendo desde la mesa del litio una ley de cuota que es que el 20% del carbonato se procese en la Argentina, obligatoriamente, con una empresa con participación pública, sea provincial, nacional, para que genere laburo acá. Porque si no la ves pasar. Y ahora vuelvo por un segundo a la cuestión de las baterías, porque la pregunta sería, y bueno, pero ¿ustedes para qué hacen celdas si me estás planteando esto? Porque de todas formas, cuando uno analiza el mercado, yo un poco lo hablaba de manera genérica recién, tenés que ver como dos grandes partes. Una es la electromovilidad, que tiene su plazo de maduración. Acá estamos discutiendo la ley de electromovilidad y todavía no estamos discutiéndola, ¿no? Sí. Pero yo puedo producir baterías para estacionaria, para ese pueblo que está aislado o para una isla que tenemos frente al delta, ¿bien? Que está desconectada en términos energéticos. Ya lo puedo hacer. Yo puedo utilizar esas baterías para el transporte público de una provincia que quiere reemplazar sus baterías de los vehículos, de los colectivos que tiene. Y hoy ya se instalan en la Argentina empresas que, por ejemplo, quieren hacer motos y te piden la batería eléctrica o la batería de litio. Con lo cual, eso ya es una realidad. ¿Bien? Entonces, el plantel de autos que está pasando ahora por Figueroa, el corta, lo discutimos un poquito más si querés. Pero la otra ya es una realidad, incluso en baterías. ¿Bien? Ahora, lo que yo no quiero es que en la medida de lo posible no se vaya ningún gramo de carbonato de litio sin procesar en la Argentina. Claro. En la medida de lo posible, ¿no? Y tengo una pregunta más. Está clarísimo que el litio es fundamental para la transición energética y que nos va a mejorar la vida en varias dimensiones. Pero la extracción y la producción, hay gente que se preocupa por si tiene algún impacto ambiental. ¿Eso es así? Mira, los estudios que hoy existen no indican que vos tengas mayores efectos sobre el medio ambiente. De todas formas, nosotros desde YPF tenemos... Nos suele ocurrir que YPF tiene un compromiso social que no tienen incluso otras compañías. y en general, las comunidades cercanas y demás, cuando participa YPF, tienen una confianza porque nosotros no nos vamos a ningún lado. Estamos acá, frente a cualquier situación, obviamente YPF tiene un compromiso con esa comunidad. Y en ese sentido, a ver, tres cuestiones. Primero, el compromiso, naturalmente, sería muy contradictorio que nosotros estemos pensando en la transición energética y no nos importe qué pasa en el medio ambiente. Por supuesto. Con lo cual, hay un compromiso firme con eso y con la transición energética, con las comunidades, porque YPF además es una empresa nacional. Y además, volviendo a lo de tecnología, nosotros además desde ITEC, seguimos investigando métodos nuevos políticos y mecanismos de extracción directa que permitan minimizar el uso del agua, afectar menos el medio ambiente y demás. Con lo cual, y creemos que en los próximos años eso va a avanzar de manera significativa. Así que tenemos expectativas muy positivas en ese aspecto. YPF, clarísimo, muchísimas gracias por haber venido. Ya te vamos a tener que volver a invitar para que nos sigas contando. Un placer. Un placer. Ustedes no se vayan porque ahora tenemos una columna. Otra cosa interesantísima, hoy estamos con temas muy del futuro y de la actualidad todo al mismo tiempo. Vamos a hablar sobre inteligencia artificial, filosofía y ética de la mano de Consu. Y un invitado de lujo. No se vayan, ya venimos. La Liga, la Liga, la Liga de la Ciencia es alfa, es beta. La Liga, la Liga, la Liga de la Ciencia. No, lo que en la Liga de la Ciencia llega el momento de la tecnología, de la tecnopolítica, de la filosofía. Porque estamos hablando de un tema que está en boca de todos, que es el de la inteligencia artificial y probablemente nos va a dar que hablar muchísimo más. Muchísimo tiempo. De hecho, vamos a hablar ahora con nuestra columnista en tecnología. Estoy hablando de Consu López, que ya habló acá en su primera columna del año en esta séptima temporada sobre el famoso que está en boca de todos, ChatGPT. En esta ocasión decidimos doblar la apuesta y vamos a hablar con Consu y un invitado de lujo sobre la relación entre inteligencia artificial y ChatGPT o muchas otras inteligencias artificiales y la filosofía y la ética. Para esto va a estar con nosotros Tomás Balmaceda. Él es doctor en filosofía y miembro del grupo GIF. Los recibimos con un fuerte aplauso. Consu, Tomás, muchísimas gracias por venir. Un lujo tenerlos. Gracias por invitar a Tomás a la Liga de la Ciencia. Sí, gracias principalmente a Tomás por sumarse. Feliz de estar acá. Qué bueno, gracias. Un lujazo. Porque ya la vez pasada empezamos a hablar de inteligencia artificial y cuando ya nos estábamos metiendo con la ética, Consu dijo, pará, 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 porque la próxima vamos a hablar en profundidad de estos temas. Y traer un experto, principalmente. Bien. Principalmente. Así que sí, bueno, si recuerdan, hace unas semanas atrás empezamos a hablar de inteligencia artificial, presentamos a ChatGPT, hablamos con ChatGPT. Todo muy revolucionario, una herramienta que nos dejó pensando muchísimo y que nos abrió realmente una puerta a la inteligencia artificial y al desarrollo de la inteligencia artificial que nos tiene como muy atentos sobre el tema. Sí. Principalmente, cómo el desarrollo de la inteligencia artificial y cómo los debates éticos alrededor de la inteligencia artificial van a impactar e impactan hoy en nuestra vida y en nuestro día a día. Así que es por eso que lo invitamos a Tomás a que, bueno, que podamos desarrollar un poco el tema del impacto ético y los debates éticos alrededor de este desarrollo tan vorágine que tiene la inteligencia artificial y en particular con la aparición de ChatGPT. Sí, es raro, ¿no? Porque si uno piensa en cuáles son esos temas tecnológicos de los últimos años, en la última década podemos decir que llevó, no sé, 7, 8 años que entendiéramos más o menos que eran las criptomonedas, que era el Bitcoin, era como el tema del momento. De golpe, un poco se desinfló. Capaz alguien llora del otro lado de la cámara porque invirtió algo, no importa, volverá a surgir. Pero llevó muchos años, ¿no? El año pasado tal vez hablábamos mucho de Metaverso, ¿no? Pero hablábamos quizás sin saber tanto porque el acceso al Metaverso era muy costoso. Los cascos, la conectividad, era difícil, ¿no? Era complicado. Ahora, OpenAI, que es esta empresa, la creadora de ChatGPT, empezó en noviembre del año pasado. ¿No es cierto? Entonces pasaron muy poquitos meses y ya estamos acá por la versión 4 del ChatGPT. ¿Y qué tiene? Una manera muy accesible. Si alguien que nos está viendo de cualquier lado del país y quiere entrar, como seguramente contó en la última aparición, lo que hay es simplemente entras a un chat, tenés que lo guiarte, es gratuito, no hay aplicaciones. Cualquier aplicación que salga para el celu, para la tablet, es mentira. Tenés que ir solamente a la página. Es gratis. Y podés conversar, hablar. Para mí eso es lo primero que tenemos que hacer, conocer la herramienta. ¿Por qué? Porque alrededor de todas estas cosas que parecen muy futuristas o parecen muy disruptivas, siempre hay muchos mitos. Y los mitos, para nosotros, desde la filosofía, solemos pensarlo como en dos ejes, ¿no? O tecnofobia o tecnofilia. O sea, hay gente que automáticamente cuando diga, bueno, el ChatGPT te puede contar un cuento, muchos de los que nos están viendo van a decir en este momento, no, ni loco, que el cuento me lo cuente mi mamá, que sea un humano. Tiene que ser, sin haberlo investigado. Y de otra mitad dice, sí, qué genial, es lo mejor, estoy harto de que los humanos me cuenten cosas, que me lo diga un robot. Bueno, las dos partes están mal, ¿no? Porque de alguna manera necesitamos conocer esa tecnología y después encontrar un punto de vista medio que sea un punto de vista crítico. Es decir, tener una mirada. Y eso también es importante pensar que no tiene que ver con las edades. Porque también está todo ese prejuicio dadista de decir, es para gente joven, yo ya cumplí 40, yo ya tengo 50, ¿qué voy a hacer? Hay un montón de cosas que están buenas. Rápidamente entendemos cuáles son las limitaciones del ChatGPT. ¿En qué sentido? En que nosotros solemos usar, y es un término complejo para la filosofía, la idea de inteligencia artificial. Hay una autora, Kate Crawford, que dice, ojo, no es ni tan inteligente ni tan artificial. No es tan inteligente porque en realidad hace ciertas tareas que solemos hacer los humanos rápido. No lo hace mejor. Y no son todas, hace algunas. Y no es tan artificial porque en el fondo no solamente comete los mismos errores que cometen los humanos, los riesgos que muchas veces se han comentado acá en el programa, sino también que tiene una huella ambiental muy fuerte. Todo esto que estamos haciendo también impacta sobre el planeta, ¿no? A veces usamos esas metáforas como lindas, como la nube, ¿no? Que vos decís, ah, bueno, todo está en la nube. ¿Te imaginas una cosa en el cielo? No, son servidores que gastan electricidad, que están en un lugar físico, que se pueden romper, que se puede cortar la luz. Entonces, de alguna manera, para mí lo interesante de todos estos debates que están surgiendo es, a veces esas discusiones me va a sacar del trabajo, o va a ser mejor que yo, o quizás me puede llegar a reemplazar en alguna tarea. Bueno, primero conocerla y después entender, y esto es un poco también algo interesante, qué podemos hacer cada uno de nosotros desde nuestro lugar, ¿no? Estamos en el sur global, no tenemos quizás las fuerzas de otras partes del mundo, pero tenemos mucho talento, tenemos mucha creatividad, y tenemos la manera también desde nuestro país, en cualquier lado, también incluso poder exportar nuestro servicio, nuestro conocimiento a otras partes. Creo que es bueno ver siempre la tecnología como esta herramienta que nos complementa. Y yo quería preguntarles, después de que salió el ChatGPT, y todos lo estuvimos usando, muchas personas todavía no, pero lo pueden probar. Hubo varias personas, entre ellas una muy famosa que es Elon Musk, y también acá en el sur global existió esto, que es la declaración de Montevideo, en ese congreso de inteligencia artificial donde se juntó un montón de gente, muchos latinoamericanos que trabajan en esa área, para decir, bueno, miren, esta es nuestra posición. ¿Nos pueden contar un poco de qué se tratan esas dos advertencias? Elon Musk primero quiso frenar, o sea, pidió, firmó una carta. Mirá, que me venga a denunciar lo más que manda la carta de documento en la TV pública. Un payaso, firmó, para contarlo porque es terrible. Bueno, firmó una carta para él y miles de empresarios y científicos y tecnólogos más, para frenar el desarrollo de la inteligencia artificial generativa. Por seis meses. Por seis meses, exacto. Dos semanas después dijo, ah, y además tengo una empresa de inteligencia artificial. Y presentó X.IA. No, medio vago, medio un payaso. Pero sí, como dice Consul, estuvo toda esta unión en los Estados Unidos, de grandes personas que pidieron una pausa, pero ya todos los que estábamos en esta mente sabíamos que era un poco un acting. Lo que no es un acting, sí, como contábamos, es la declaración de Montevideo. La idea es, bueno, científicos, estudiosos, académicos, también personas que están interesadas, lo pueden googlear y van a encontrar fácil la declaración para sumar su firma. La idea de la declaración de Montevideo, en pocas palabras, es reclamar que la tecnología se centre en el humano. Es decir, encontrar que esa tecnología sea alrededor de lo que sucede con las personas. Porque, ¿qué pasa? Estamos en un momento en donde, esto es común en un montón de momentos en la historia de la ciencia, o sea, en un momento en donde, si se puede hacer con inteligencia artificial, lo hacemos. Y lo que estamos diciendo es, bueno, si se puede hacer con inteligencia artificial, ¿se debería hacer con inteligencia artificial? Es como pasar del ES al se puede, ¿no? ¿Debería ser así? ¿Es posible? ¿Tiene sentido? Porque en muchas ocasiones lo que vemos es que, como decimos, puede ser un gran compañero, se empieza a usar mucho la metáfora del copiloto, como alguien que te acompaña para tomar ciertas decisiones. Pero siempre tiene que tener que ver con, bueno, cuáles son las características propias, encima en una región en general como América Latina y la Argentina en particular, de muchos contrastes, muchas desigualdades. Entonces, no es lo mismo pensar en Rosario que en una pequeña ciudad de Misiones, o que es lo que pasa en Patagonia, con lo que sucede en una ciudad grande en Mendoza. Son cosas diferentes. Entonces, de alguna manera, lo que se trata de pensar es, bueno, cuál va a ser el rol que van a tener los estados y las empresas, siempre potenciando la innovación, pero tratando de evitar una falsa dicotomía y es que, supuestamente, la innovación con restricciones del Estado, por ejemplo, es imposible. Y la verdad es que no. Vos, Tomás, investigas muchísimo sobre estos temas. De hecho, no lo mencionaste, pero vos sos uno de los firmantes de la declaración de Montevideo. Te quería preguntar, y por supuesto teniendo en cuenta lo que acabas de mencionar, que es un problema absolutamente heterogéneo y depende mucho del lugar, de un montón de parámetros, lo que nos va a preocupar o no. Pero si vos tuvieras que elegir, estamos en un programa de tele y en tiempos televisivos. De todo lo que yo investigué como filósofo, de la moral, ¿qué es lo que más te preocupa en la Argentina del impacto que pueda tener la inteligencia artificial? Y yo creo que lo principal es cómo las personas pueden o no tener conocimientos reales sobre esa tecnología. Yo creo que lo que sucede es que nos falta una suerte de educación, y aprovechando que es un año electoral, yo últimamente estoy pensando mucho en cómo repensar lo que cuando yo era chico se llamaba educación cívica, que vivías en el colegio. ¿Cómo es una educación cívica en 2023? ¿En qué sentido? Estas tecnologías de inteligencia artificial pueden, por ejemplo, crear imágenes como las del Papa Francisco, que todos queríamos que era cierta, o incluso audios, ¿no? Con pocas palabras. Bueno, ¿qué pasa si te llega tu WhatsApp el audio de un candidato, una candidata, a algún puesto cometiendo un delito o diciendo una barbaridad, ¿no? Y que de golpe empezás a decir, ah, los medios no quieren que nos enteremos que fulano hizo esto, que fulanita hizo lo otro, tiene que ser verdad, ¿no? Entonces, digo, si podemos realmente entender cómo este año posiblemente la coyuntura nos lleve, podemos decir en términos más campechanos, a comernos algún sapo, ¿no? A que alguna fake news nos llegue muy cercano, pero ya no es alguien que me contó. Ahora capaz es una imagen o un audio. Entonces, yo me parece que lo importante para mí es cómo en la Argentina empezamos a crear conciencia, no solamente en el nivel escolar, sino a todas las personas, ¿no? Y ahí también devuelta las cosas edadistas. Cuando yo les digo esto, dicen, ah, porque mi abuela comparte en Facebook todo. No, tu abuela, no, vos también, que tenés 20 y pico, 30 y pico. Digamos, como que estamos todos en esto. Siempre pensamos que el problema es del otro, como que somos inmunes a eso. Entonces, me parece que lo importante es tratar de tener contacto con esta tecnología y entender rápidamente cuáles son sus potencialidades para no caer en una trampa. Excelente. Yo puedo hacer una pregunta. Ahora todos podemos programar y cada vez va a ser más fácil de que haya gente que en su casa, con herramientas mucho más accesibles, llegue a desarrollar aplicaciones usando inteligencia artificial. ¿Qué preguntas tenemos que llevar a esos espacios y qué les podemos decir a esa gente que se está acercando a desarrollar o gente que se desarrolla para tener un poco de la perspectiva ética de lo que se está lanzando? Sí, mirá, yo creo que lo importante es entender que la tecnología sola no va a poder solucionar los problemas que la tecnología misma produce. En general pensamos que los problemas que trae la tecnología, lo que hay que hacer es traer un programador, traer un analista en sistema, un ingeniero y lo va a solucionar. Y la verdad es que no. Y Chasquet PT de alguna manera comprobó eso. Son también las reflexiones, esa es el campo humanista, que a veces estamos un poquito como al costado. Yo tipo, sufrí, voy a decir, hago un poco de catarsis, pero sufrí un montón de años que me decían que estudien la programación, que programen, que está buenísimo que programen solo, pero también necesitas, como yo y vos, algo más que acompañe esto, ¿no? Y ahora Chasquet PT de golpe programa bastante bien. Bastante bien. No, yo digo, mirá que te burlaste, porque no filosofa bien, no filosofa bien. Pero programa más o menos, con amor, lo decimos, amamos a todo el mundo, lo queremos. Pero es cierto que yo creo que no hay que nunca perder la pertenencia de dónde estamos, qué es lo que estamos buscando, y entender algo que también la filosofía y la tecnología y nosotros en el grupo de investigación trabajamos mucho, y es pensar que la tecnología tiene valores. ¿Qué quiere decir esto? No tenemos que pensar que es algo bajado del cielo, que es algo matemático, puro, sin ideología, sin pensamientos. No, tiene justamente los valores de la sociedad que lo moldeó. Y en ocasiones, y lo charlábamos fuera del aire, a veces muchas de las predicciones que hay, fatalistas o no, sobre la tecnología, se equivocan. ¿Por qué? Porque piensan que la tecnología cambia todo, y en realidad es la inserción de la tecnología en la sociedad. Supongo que hay que pensar en la sociedad que la va a recibir. Y esa sociedad y la tecnología, eso también te explica la filosofía, tiene una relación de ida y vuelta. La tecnología cambia la sociedad, pero tampoco puedes explicar a la sociedad sin la tecnología. Exactamente. Tomás Consu, tenemos que ir cerrando, nos estamos re enganchados. No, cerramos un poquito. Mirá, llamó y lo más, llamó y lo más, y dijo, sáquenlo del aire a estos dos. Claro, no, chicos. No, no, estamos muy confiando. Vamos a volver, porque esto va para mucho. Va para mucho, y bueno, después también nos tomamos un café y seguimos. Obvio, creo que sí. Espectacular, muchísimas gracias. Un lujo total. Gracias. Gracias. Nosotros seguimos con la Liga de la Ciencia, se viene el Club del Nerd. Y llegó el momento del programa que todos estábamos esperando, sí, el club que más crece en Argentina, el Club del Nerd. Y hoy con tres invitadas realmente de súper lujo. Estamos con un orgullo que nos explota el corazón, porque Argentina es campeón del mundo. Sí, muchachos. Con un equipo femenino de robótica. Estamos acá con Sofía, Isa y Flor. Muchísimas gracias por venir. Somos campeones. Gracias. Cuéntenos de qué se trata Robotraffic. Cuéntenos de ustedes. Cuéntenos todo. Bueno, nosotras tres somos estudiantes de la Escuela Gort. Vamos a Mecatrónica y vamos al Club de Robótica. Mecatrónica es una... Vos dentro de la escuela podés elegir una... ¿Cómo se llama? Especialidades. Elegimos especialidades. Y nosotros elegimos Mecatrónica, que va más orientada a lo que viene a ser la mecánica, la electrónica y robótica. O sea, es tipo una electrónica que se modificó y ahora es Mecatrónica. Es como más avanzado. Perfecto. Bueno, y entonces... Participamos de esta competencia que se llama Robotraffic, que está enfocada a las reglas del tránsito y poder hacer autos autónomos, entre comillas, que se realiza en El Tecnión, que es una universidad muy importante de tecnología en Israel. Y viajamos a las tres. Y ganaron tres medallas de oro y cuatro segundos puestos. Sí. Claro. Espectacular. Bueno. Impresionante. Impresionante. Pero ¿por qué? ¿Muchas categorías? ¿Cómo es eso? Sí. O sea, ¿cómo es? Los programan para que reconozcan las señales y actúen. O sea, son como autónomos. Exacto. No es que ponemos que arranque solos. ¡Qué difícil! O sea, que también hay un montón de programación. Sí. ¡Ah, pa! Me da re curiosidad a ver todo lo que hay sobre la mesa. Pero cuéntenos, por ejemplo, ¿estáuto cómo es? ¿Ustedes empiezan de cero? ¿Cómo empiezan a pensarlo? ¿Cómo es ese proceso de construir un robot? Bueno, básicamente tiene un montón de distintas cosas. Por ejemplo, acá vemos el chasis, que es un chasis ya armado, porque le subimos toda la electrónica después a esto. Y eso, por ejemplo, ¿el diseño del chasis? ¿Lo hacen ustedes también? No. Sí. Tipo, la universidad, el tecnión, te manda como un kit pre-hecho que vos te da las bases, tipo, te da la placa inicial, te da el chasis, te da las ruedas y el mecanismo de las ruedas. Y vos tenés que ir agregándole cosas y modificándolo a través de eso. Ah, perfecto. Ah, ok. Bien. Y ahí va toda la electrónica, sí, la montan ustedes. Sí, claro. Y la programan ustedes. Sí. Bien. ¿Y tienen distintos roles o todas hacen todo? Un poco todas, todas. Sí, un poco. ¿Son tres nada más o hay tres, ustedes representan otras más? No. En el club de robótica del colegio somos muchísimos más. Claramente estos dos robots tuvieron más gente atrás, que nos ayudaron. Profesores como Mika Viegas, Teo Gentile, Nico Bortoni, bueno, Rubén, que nos ayudó a llevar esto a cabo, a decir, queremos participar en la competencia esta que está en Israel, que nos vemos con la capacidad y nos dijeron vamos para adelante. Y la verdad que sí, siempre hay algo que falla, siempre hay algún inconveniente que te traba, pero tenemos ayuda atrás, tenemos un equipo que nos hace avanzar. Sí, venimos con representación del club de robótica, que amamos las tres, por eso estamos acá. Claro, claro. Y quiero que me cuenten un montón de cosas, del viaje, del momento en que empezaron a recibir los premios, de todo, pero antes quiero saber cómo fue que ustedes se interesaron por este club de robótica. Medio que en la vida creo que a todas nos llevó a que nos guste la electrónica, por intereses, decir, bueno, se nos presenta esta oportunidad de seguir una orientación que está orientada a la electrónica. Y todos dijimos, bueno, vamos por ahí, nos gusta, nos interesa. Y una vez dentro de la orientación nos presentaron en el club de robótica y fue decir, bueno, dale, vamos, porque nos interesa, porque en tercer año tenemos una materia que es robótica. Y ahí medio que nos dieron la introducción y ya después pudimos participar voluntariamente y decir, bueno, hicimos un robótica acá, un robótica así. Y después, una vez a partir de eso, nos dijeron, bueno, quiero que participen de esta competencia que es robótica. ¿Y ahí contra quiénes compitieron? Contra gente de México, de Israel y de Estados Unidos. ¡Guau! Eran cuatro países con Argentina. Claro. Mirá, espectacular. Y allá, ¿el viaje cuánto duró? La competencia en sí duró un día. Fue todo un día ahí en el Tecnión, probando, compitiendo, pero el viaje duró una semana. Conocimos, aprovechamos a conocer un poco a Israel. ¡Qué lindo! Porque ninguna de nos las conocían. Entonces, estuvo muy lindo, la verdad, fue toda una experiencia. ¡Qué plush! Y se hicieron amigos de personas de otra parte del mundo. Sí, hablábamos y era un ambiente... Vos vas a una competencia pensando, ¡ay, qué nervios! ¿No? Como, vas a plantear lo que vos hiciste y a ver qué pasa. Y después vas ahí y el ambiente era muy tranquilo. O sea, nos teníamos que comunicar en inglés claramente, pero necesitabas ayuda, no tenías algo, otro equipo te lo prestaba, te decían, podrías mejorar esto. Mismo los jueces se acercaban a decir, ¡guau, qué bueno tu robot! Mirá. Era un ambiente muy tranquilo, muy lindo, la verdad. ¿Y se sorprendieron cuando ganaron o se lo esperaban? Sí, 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 fue bastante sorprendente. ¿Qué sintieron? ¿Cómo que se abrazaron? ¿Qué hicieron? Fue un shock, creo. No nos cayó a ninguna hasta después. Aparte, estábamos sentadas en el público y te empezaron a llamar y las tres tipo, nos levantamos, pero como, ¿esto es real? Aparte, estábamos caminando por el escenario y nos subíamos y quedábamos como, ¡ganamos, chicas! Pero aparte, ganaron y después ganaron de nuevo y después ganaron de nuevo. Ganamos y bajamos. Claro, impresionante. Aparte, si entendí bien, hubo seis competencias, porque hicieron tres competencias de dos autos diferentes, dos tipos de autos diferentes. O sea, sí, o sea, compiten más o menos al mismo tiempo, porque tienen que, como que comparan qué tan bien estuvo un con los otros. En las mismas categorías salieron primero y segundo puesto y se iban como intercalando. Primero y segundo puesto, claro. ¿Ustedes ganaron tres de oro de cuántas categorías? No, de tres. ¿De tres? Ah, de tres, ganaron todo. Y había una parte que era presentaciones sobre iniciativas para mejorar lo que vienen a ser los autos autónomos y la seguridad vial. Y ahí fue también donde ganamos el séptimo premio, se podría decir. Ah, bueno. ¿Y un campeón? Ah, ganaron todo. Pero claro, van a serle... O sea, ¿los quería los otros países? O sea, era tipo, bueno, dejen de ganar porque fueron mexicanos, los israelíos y todo. No, era todo buena, hola. Y las partes son simpáticas y divinas. O sea, son campeones y además son las campeonas de la simpatía. ¿Y eran mujeres nada más o eran varones y mujeres? No, varones y mujeres. No, varones y mujeres. ¿Varones y mujeres? Sí, eso también es un orgullo. Qué bien, qué orgullo. A las mujeres argentinas que nos interesa la robótica. Claro, claro. Y su familia, sus amigos, cuando volvieron, ¿cómo fue? Y no habíamos ni vuelto y ya teníamos banda de mensajes. Claro, claro. Todos nos estaban escribiendo, todos nos estaban felicitando. Se enteraba gente y vos no sabías ni cómo se había integrado. Claro, claro. Y ahora, bueno, la pregunta que les deben haber hecho infinidad de veces en estos días, pero ¿qué van a hacer de acá en adelante? ¿Ya saben? Tienen ya sus proyectos. Tienen que quince años, ¿no? Sí, sí, claro. Están en quinto. Estamos en quinto. Se van a ir de viaje a egresar. Vamos a estudiar todas electrónica o algo bien relacionado. Falta decir bien qué carrera, pero definitivamente en ese campo de la tecnología seguro. Tecnología seguro. Hay que divertirlo para seguir desarrollando proyectos. Bueno, y para aprovechar su entusiasmo, ¿qué le dirían a chicas como ustedes que quizás no se animan, no les gusta, pero no saben por dónde? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué les recomiendan? Animarse, no pierden nada en intentarlo. Claro, y es divertido, no es algo que digas, bueno, la vas a pasar mal. No, la pasamos re bien y si no te animás, hay que animarse y probar. Total, ¿qué perdés? Da mucho miedo, pero la gente es re copada, siempre te ayudan. O sea, no tuvimos ninguna mala experiencia en todas las competencias que tuvimos. Siempre fue tipo, che, ¿podés arreglar esto? ¿Qué hiciste para que te funcione tan bien? O sea, siempre la gente es copada, aunque no lo parezca. La verdad es que verlas felices es un orgullo enorme y me pone muy contenta todos los premios que han ganado. Y además se vienen muchísimos más, estoy segura, porque no solo tienen el conocimiento, también tienen la actitud de ir para adelante, me parece. Integrantes honorarias del Club del NER, ni hablar. Por supuesto. Le damos la vitalicia allá. La vitalicia. La vitalicia. Isa, Sofí, Flor, mil gracias a las tres por haber venido. Les mandamos un beso enorme también a todo el equipo y un orgullo total. Gracias, gracias, gracias. Son todo lo que está bien. Gracias por venir. Gracias. Y a nosotros se nos fue el programa, pero cerramos con un proyecto hermoso. Hermosísimo. Y lo bueno es que hay más La Liga de la Ciencia la semana que viene. Sí, sí, acá en la pantalla de la TV pública. No se lo pierdan. Nos vemos. Chau, chau. 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 Un cerebro iluminado, un esperma congelado, un ambiente saturado, un reactor recalentado. Es nano, es mega, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Yeah, one shot. Hey, yo. Un protón muy excitado, un neutrón descolocado, un genoma descifrado, un fantasma del pasado, un microbio liberado, un pronóstico acertado, un desastre anunciado, un volcán descontrolado. Es nano, es mega, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Yeah, one shot. Hey, yo. Un protón muy excitado, un neutrón descolocado, un genoma descifrado, un fantasma del pasado, un microbio liberado, un pronóstico acertado, un desastre anunciado, un volcán descontrolado. Es nano, es mega, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga, la liga, la liga de la ciencia.